Es el mes atrás, to' lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolame un philly piloteando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley En lo oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Conmigo estoy al cien Pumo la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mami, está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación Haciendo cosas feas Una selfie en el maquinón puesto en posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabes que soy su gata en la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de más gustas Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandida, no les creen Contigo estoy al cien Pumo la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mami, está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Ven, ven, ven Si la llama se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad El party simpantiva, eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar partiendo la lámita Porque es una sátira Contigo, bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va polifam Vamos pa' mi cama, terminemos el plan Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandida, no le crea Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandida, no le crea Tírame una foto, toto La subimos y que se enteren toto, toto Que de esa nave yo soy la piloto, toto Y si tu novia quiere, hacemos un nomad Todos hacemos un nomad Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la deje Y llegamos a mi casa, la puse en una mater Ella sabe quién soy, ya quiere que le deje Bandida Para mí yo tengo un mater difícil Pero si tú quieres te lo dejo easy La consultorita me dice Nicki Una matadora y es una friki Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandida, no le crea Tírame una nube, ya no hago una foto, un video pa' restube De todas las gatas, la masa tira que tuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama, prende en un feeling Te gusta la fama y gasta los milis Que flow va a esta gama, mami, estas killing Moviendo ese culo contra la pared Y le gusta que le deje Arriba la mecha y de revés Vamos a hacerlo donde no se ve Mami, esas chapatas de TV, mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandida, no le crea Contigo estoy al cien, humo en la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mami, estas topten Vamos pa' la cama donde no nos ven